¿Qué ha habido gente? El día de hoy vamos a hablar acerca de la prensa ganadera. Yo soy Miguel, médico veterinario y ya saben que aquí en este canal en Gramsci les doy algunos tips y algunos consejos para que ustedes puedan tener un rancho, una ganadería más rentable y más eficiente. Entonces no olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos y también no olviden que por aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales por si tienen alguna duda, alguna pregunta o necesitan alguna asesoría de cualquier tipo, por ejemplo la formulación de algunas relaciones para su ganado pues también le pueden mandar un mensaje, un correo y yo con tu gusto se los voy a responder. Y el día de hoy como les dije vamos a hablar acerca de un instrumento muy útil para nosotros, para la ganadería que es la prensa ganadera, que es esto que tengo aquí, que se llama prensa ganadera, también reconocen como trampa ganadera como el chute, porque en inglés se llama cattle chute, entonces aquí en México le decimos chute o chute entonces ese instrumento, la prensa ganadera es muy importante para nosotros en la ganadería porque nos permite ser más productivos, nos permite manejar a los animales de una mejor manera de que los animales tengan menos estrés y pues también es mucho más seguro para los animales y para nosotros en cuestión de manejo cuando vamos a hacer cualquier procedimiento con los animales. Y sé que probablemente para algunos amigos ganaderos que nos están viendo probablemente sea un lujo tenerlo dentro de sus instalaciones, en sus corrales pero tienen que considerarlo en algún momento cuando crezca su producción si es que aún no la tienen y si la tienen, bueno pues está excelente. Yo sé que llega a ser un lujo pero es muy muy necesaria y el chute nos ayuda a ser mucho más productivos en cuanto al manejo de ganado especialmente por ejemplo en corrales de engorda en donde necesitamos trabajar los animales muy muy rápido por ejemplo necesitamos manejar al día varios cientos de animales entonces una prensa como estas nos ayuda mucho y nos ayuda a ser mucho más productivos los animales van a tener menos estrés entonces esta prensa es básicamente el corazón de nuestro corral de manejo porque pues si se dan cuenta yo estoy ahorita en un corral de manejo este es la prensa ganadera que tenemos aquí en los corrales ya tengo aquí preparado un animal para enseñarles ahorita pero si se dan cuenta allá atrás está nuestro corral de manejo allá está de ese lado nuestro embarcadero entonces de ese lado también es parte de nuestro corral de manejo entonces si se dan cuenta la prensa ganadera es básicamente el corazón de nuestro corral de manejo y es un instrumento muy bueno para los ganaderos para nosotros los médicos veterinarios porque podemos hacer muchísimos procedimientos y mucho más fácil y este es un gran instrumento porque nos ayuda a hacer cualquier tipo de procedimiento que nosotros querramos hacer con los animales por ejemplo aretar, implantar, castrar, dar algún medicamento desparasitar, vitaminar, vacunar no sé, el manejo que a ustedes se les ocurra con el ganado lo podemos hacer con la prensa ganadera esto porque los animales están aquí están encerrados, están entrampados entonces los tenemos prácticamente para nosotros les podemos hacer cualquier tipo de procedimiento con mucha seguridad para nosotros y con mucha seguridad para los animales y ya que hablamos de las ventajas para los animales también les quiero recomendar una película especialmente que se llama Temple Grandin que es sobre la vida prácticamente de una doctora etóloga que diseña corrales de manejo para ganado y habla especialmente sobre las prensas ganaderas es una excelente película que a los médicos veterinarios y seguramente a muchos ganaderos nos va a gustar este tipo de película se llama Temple Grandin la película les voy a dejar por aquí la foto o el nombre de esta película entonces aquí la película básicamente nos habla sobre todo el diseño, el correcto diseño de los corrales de manejo pero especialmente sobre esta, la prensa ganadera en donde los animales, las vacas, los becerros se sienten, por así decirlo, abrazados se sienten tranquilos no sienten estrés entonces esta película es muy buena se las recomiendo y en realidad hay muchos tipos de prensa ganadera todo depende de lo que nosotros necesitemos por ejemplo, todo este corral de manejo está diseñado para un corral de engorda y por eso es que tenemos este tipo de prensa ganadera que es realmente una prensa de triple apriete porque si se dan cuenta aquí el animal mete la cabeza tiene un apriete, dos aprietes, tres aprietes entonces hay otro tipo de prensas que es el de doble apriete que seguramente por aquí les voy a dejar algunas imágenes de ese tipo de prensas que ese tipo de prensas yo las recomendaría más para manejar ganado por ejemplo de cría o ganado lechero yo he visto que se usan más y se me hacen más útiles en ese tipo de corrales porque en este tipo de prensas generalmente entra ganado más pequeño por ejemplo, aquí en este rancho tenemos ganado Longhorn por allá hay unas vacas Longhorn y yo cuando recién llegué a este rancho y estábamos trabajando el ganado pues estaba aprendiendo básicamente todavía estaba incluso estudiando en la facultad de medicina veterinaria llegué y quería meter el ganado Longhorn por aquí y obviamente era un error me regañó el encargado porque obviamente por aquí una vaca con unos cuernos muy grandes se va a quedar atorada no va a poder salir lo que tuvimos que hacer en ese caso fue lamentablemente cortarle el cuerno porque fue mi error meterlo ahí y no pudimos sacarlo más que cortándole el cuerno y pues es un ganado Longhorn que es básicamente de ornato por los cuernos pero bueno fue un gran aprendizaje para mí y entonces pues hay diferentes prensas que como ya les digo dependiendo de lo que ustedes ocupen yo recomiendo estas de triple apriete para corrales de engorda para corrales en donde se recibe ganado pues si de engorda y los de doble apriete pues ganado de cría por ejemplo en otro rancho en los demás ranchos en donde producimos becerros tenemos las prensas de doble apriete y nos son muy útiles por aquí les voy a dejar unas imágenes o unos videos y también he visto incluso ya prensas muy especializadas ya que utilizan casi los médicos veterinarios que son prensas en donde se pueden hacer los animales para atender las patas de los animales y incluso hace poco llegué a ver en la frontera de aquí de México con Estados Unidos unas prensas muy especiales para muy pequeñas porque es para ganado de exportación ganado muy pequeño que se exporta a Estados Unidos para checarlos que no vayan con garrapata seguramente por aquí les voy a dejar algunas imágenes pero hay varios tipos y todo depende de para qué lo quieran y entonces ahora vamos a ver rápidamente cómo es que funciona esta prensa empezamos por por el lugar en donde entra el ganado como ya les digo aquí tenemos un animal que esto lo vamos a meter esta es la puerta en donde van a entrar van a entrar los animales esta es la primera puerta es por donde entra el animal aquí tenemos el yugo que se abre con esta palanca se abre ahí aquí entra el animal mete la cabeza al momento de que mete la cabeza con esta palanca lo bajamos hasta que el animal quede bien apretado aquí tenemos esta cadena que nos sirve nos sirve como bozal y lo podemos apretar lo podemos apretar este bozal con esta cadena y tenemos este seguro por aquí esta parte es en donde ya aprieta el cuerpo del animal y esto lo vamos a esto se va a apretar de esta manera con esta cuerda se aprieta de esta manera y se libera de esta manera entonces qué más tenemos por aquí tenemos estos barrotes que también son muy importantes porque de este lado podemos hacer curaciones podemos cerrar entonces podemos bajar y subir los barrotes que nosotros necesitemos si vamos a errar ganado si vamos a a curarlo cualquier cosa si lo vamos a vacunar de esta de este lado si lo vamos a vacunar de este lado el animal está puesto para lo que nosotros querramos podemos implantar incluso aquí atrás hay 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 corrales como les digo esto está diseñado para corral de engorda pero hay corrales que tienen incluso una puertita aquí nosotros como médicos veterinarios podemos palpar podemos inseminar podemos poner embriones tenemos también este tipo de de puertas si es que nosotros queremos castrar y ya la podemos subir ahorita la vamos a subir esta puerta se libera con esta palanca y le damos le damos salida al ganado que pues ya puede ahí con esa puerta ya es parte de un corral de manejo la podemos mandar por ese corral la podemos mandar para allá la podemos mandar al embarcadero bueno la podemos mandar a cualquier a cualquier lado entonces la cerramos de esta forma y les voy a enseñar algo también que tienen este tipo de prensas vamos de este lado esto es algo muy importante también porque probablemente se nos llegue a caer una vaca puede llegar a morir puede quedar un animal postrado incluso hay vacas que no les gusta pasar para nada por la prensa entonces lo que hacen es simplemente tirarse en la prensa y me ha tocado ya en el otro rancho que no se quieren parar entonces se tiran y no quieren pasar ya lo que tenemos nosotros aquí es que podemos abrir esta puerta sacarlo por aquí o si llega a morir lamentablemente algún animal venimos con el tractor y lo podemos sacar el animal entonces se puede abrir la puerta de esta forma podemos ya sacar el animal y la volvemos a cerrar si nosotros vamos a palpar a inseminar tenemos también este barrote que es especial que lo podemos bajar baja bajas ese barrote abres esta puerta nos podemos meter nos metemos podemos palpar inseminar o hacerle cualquier tipo de curación a los animales entonces este barrote es muy importante porque podemos dejar abierta esta puerta y el animal no se nos va a regresar nos va a patear y también como podemos ver tenemos este piso de lámina que este piso de lámina es muy importante para que los animales se sientan seguros se sientan que no se van a resbalar entonces son básicamente estas las partes que tiene una prensa ganadera y ahora vamos a ver realmente cómo es que funciona esta prensa vamos a pasar a un animal les voy a explicar todo sobre esta prensa entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir esta puerta tenemos que tener listo el tubo aquí pasamos el animal cerramos y entonces como estamos viendo esta prensa es muy importante el ganado no se estresa el becerro aquí está muy tranquilo ya lo podríamos vacunar desparasitar implantar lo podemos hacer ya cualquier tipo de cosas lo podemos incluso vacunar le podemos bajar este barrote y le podemos poner el fierro aquí lo podemos cerrar entonces incluso podemos bajar esta puerta no podemos castrar no podemos hacer ya cualquier tipo de cosas a este a este a este ganado ya estando aquí y ya para liberar los animales debemos ajustar el yugo posteriormente el animal se va hacia atrás jalamos esta palanca esta palanca que es la que nos va a ayudar a que el animal se libere de los lados y ya podemos liberarlo entonces si se dan cuenta es muy muy útil este tipo de prensas el ganado no se estresa para nada y pues ya lo podemos dejar salir y va pues ya al siguiente corral pero bueno amigos ganaderos espero que esta información les haya servido espero que ahora sepan la importancia para tener una prensa ganadera o un chute como le decimos aquí en México si no la tiene pues es una muy buena oportunidad para que ustedes pongan un buen corral de manejo en su rancho para que tengan una prensa para que lo puedan manejar más rápido para que los animales no tengan estrés pero bueno no olviden suscribirse a este canal activar las campanitas para que le estén llegando las notificaciones de los próximos videos y también no olviden que por aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales por si tienen alguna duda alguna pregunta o si necesitan alguna asesoría de cualquier tipo por ejemplo la formulación de algunas dietas para su ganado pues también me pueden mandar un mensaje un correo y yo con todo gusto se los voy a responder y animo amigos ganaderos recuerden que tenemos el mejor trabajo que es hacer una ganadería de excelencia para su ganadería para su ganadería de excelencia y de excelencia de excelencia